Un poco de amor El año nuevo y la Navidad Un clarín que suena Va tocando Diana Regresa un soldado No se irá mañana Un padre que sufre Una madre llora Un hijo regresa Ríamos ahora Un poco de amor Un poco de paz Se acerca la noche buena El año nuevo y la Navidad Se acerca la noche buena El año nuevo y la Navidad Un poco de amor Un poco de paz Se acerca la noche buena El año nuevo y la Navidad Se acerca la noche buena El año nuevo y la Navidad Hay un joven Hay un joven joven Hay un viejo viejo Hay un joven viejo Hay un viejo joven Blancas las palomas Vuelan al compás Pidiéndole al cielo Pidiéndole al cielo Que traiga la paz Un poco de amor Un poco de paz Se acerca la noche buena El año nuevo y la Navidad Se acerca la noche buena Se acerca la noche buena El año nuevo y la Navidad Noche buena Año viejo Navidad El año nuevo y la Navidad Gracias por ver el video.